Abrazos efusivos en Podemos tras el discurso de Iglesias que guardaba todo su amor para él. El diputado de En Comú Podem, Xavier Domènech, tras su intervención se han fundido en un abrazo y un beso en los labios ante las miradas atónitas del ministro de Economía en Funciones y el de Sanidad. Un gesto espontáneo según sus protagonistas. Hoy Pablo Iglesias ha aprovechado el beso para decirle a Pedro Sánchez que en la derecha no encontrará tanto cariño. Gracias.